¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Pues nos encontramos con Armando Macías, director de Motio Nevens, que nos va a dar los pormenores del primer molesote del año fuerte en Cancún, que es el medio maratón de la mujer. Armando, muchas gracias por tomar los micrófonos de Enfoques Cancún y pues es un honor tenerte aquí en el estudio. Cuéntanos, ¿qué nos depara el medio maratón de la mujer? Pues mucha emoción Héctor, primero que nada gracias por la invitación, gracias por tu amistad, te conocemos ya hace muchos años y sabemos que eres alguien que tiene un criterio muy bueno en el running, tanto como corredor, como fotógrafo, como promotor y para nosotros es un honor poder estar en esta entrevista junto contigo y estamos muy contentos, como estamos emocionados, sabiendo que es el primer mole para nosotros, bueno, es el segundo mole para nosotros del año, pero 2.000 personas, una fiesta atlética muy grande, vamos a echarle todas las ganas para generar la mejor experiencia para que ustedes puedan disfrutar de 5, 10 o 21 kilómetros según la distancia que ustedes elijan, con muchas personas de diferentes países, tenemos 30 países confirmados, vienen de Zimbabue, vienen de Australia, de Suecia, de Francia, de España, de Belice, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, Canadá, es una fiesta atlética y bueno, no se la pierdan, vamos a tener este 3 de marzo el medio maratón internacional de la mujer. 3 de marzo, ya nos ganaron la fecha, es lo que le quería preguntar, excelente, y paso número 1 importante, ¿dónde nos inscribimos? la inscripción, no lo dejen al último, la página de inscripción es www.motionevents.mx, también, eso es desde la comodidad de su celular, en la tienda Innova Sport, y también tendremos folios de inscripción en el kilómetro cero, tendremos un precio especial para grupos, es bueno mencionarlo, para los grupos de corredores que tienen mucho tiempo aquí en Cancún, se les dará un trato especial, y bueno, no lo dejen hasta el final, el año pasado se nos terminaron las inscripciones, y bueno, este año, tómense el tiempo para inscribirse, inscribense unas semanas antes, estamos a pocos días, entrenen para que puedan disfrutar un buen medio maratón de la mujer. Así es, y no, no estén de chillones, porque me costó ver que el año pasado andaban todos queriendo conseguir folios, y ya no se podía, y pues miren, vamos a mostrarles lo importante, miren la playerita, de hecho hay dos playeras, está esta que es como se llama, sin mangas, y tenemos otra que ahorita ya se llevó el modelo, pero es con mangas, ¿cómo ves? Fresca, mangas abiertas, es unisex, para hombres y para mujeres tienen la opción para escogerla, la tela es de muy buena calidad, entonces tenemos playera de hombre, de mujer, y playera unisex, esa se entregará aquí en Ultrafam, el día 2 de marzo, en el horario de 11 de la mañana, a 7 de la tarde estaremos aquí, en Ultrafam, los esperamos, vengan con tiempo para que escojan su playera, registren, revisen los datos de su número de competidores, muy importante que chequen su chip, la instancia y la categoría a la cual están inscritos, y bueno, aquí los esperamos Héctor. Excelente, recuerden, hay todas las categorías, desde juvenil, máster, veteranos, submaster, máster, veteranos y veteranos plus, veteranos plus, entonces tenemos las 5 categorías, en las 2 distancias, son 66 premios a entregar, para todas las categorías, aparte, se suma, se incrementa la bolsa de premios en efectivo, en comparación del año pasado, vamos a tener 5 mil pesos para el primer lugar, 4 mil pesos para el segundo, y 3 mil pesos para el tercer lugar absoluto, en 21 kilómetros. Así es que entren a Motion Events, ahí para que chequen todos los detalles de la convocatoria, chequen todos los detalles, y ya por último, las medallitas, cuéntanos qué onda con las medallas. Pues mira, las medallas Héctor, son 4 ediciones, es un circuito de 4 años, ya muchos ya pertenecieron a la primera edición, que tenía la letra R, que representa el amor de una mujer, la letra U representa la fuerza de un hombre, entonces mujer y hombre, trabajamos juntos para muchas cosas, y en esta edición tenemos la letra N, que leyéndola es Run, de correr, que representa la sabiduría, la sabiduría que necesitamos en nuestro día a día, para salir adelante, y la cuarta edición es el corazón que integra a la familia, entonces es un circuito de 4 medallas especiales, de buen tamaño, es un tamaño olímpico, es un tamaño bastante grande, y bueno, en esta edición van a recibir, todos los que crucen la meta 5, 10 y 21, reciben la letra N. Excelente, pues ya lo saben, ya tienen todas las medallas, tienen toda la información, los esperamos este domingo 3 de marzo, y muchas gracias por la entrevista. Es un placer Héctor, los esperamos, no se queden fuera, es una gran fiesta para ustedes, vamos con todo. Así es, y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo, ¡vámonos! ¡Vámonos!